Yo soy militante del PAN desde hace más de 20 años. El PAN me ha dado la oportunidad de ser diputado local, alcalde de Mérida, gobernador y ahora senador. Y yo voy a estar en la bajada del PAN, defendiendo los ideales, los principios del Partido Acción Nacional y sobre todo también las promesas de campaña del PAN. El tema de la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de los órganos autónomos, valga esa redundancia, van a ser partes fundamentales de las decisiones que vamos a estar tomando en el Senado. Entonces, el que crean que porque tuve una buena relación con el presidente, al cual le agradezco mucho, pues todo el trabajo que hicimos junto en Yucatán, pues eso implica que uno se va a cambiar de partido político, pues creo que no nos conocen ni la trayectoria que tenemos ni el trabajo que hemos estado haciendo en Yucatán. ¿Tampoco lo han buscado? No, no me veo en Morena, yo me veo en el PAN, como me he visto desde hace 22 años. Decirles que yo platico con muchos actores políticos, la política es eso, es platicar, es dialogar, pero pues siempre muy firme nuestras convicciones. Miren, hoy en Yucatán...